Usted es de Venezuela, ¿no? De Venezuela, correcto. No aplico para... Perdón, para... Para asilo político. ¿No aplicas? No, porque las condiciones mías no son para asilo político, porque no... No pertenezco realmente a un partido donde he estado participando. ¿No es miembro de la oposición ni del gobierno? No. Bueno, una cosa que usted podría hacer, ya que estás acá de turista, si hay una empresa que la quiere pedir, no tiene que ser... Si es lo difícil, conseguir una empresa. Ya, pero lamentablemente, el permiso de trabajo es algo que es un biproducto de un proceso mayor. Tiene que ver un asilo, tiene que ver una certificación laboral, tiene que ver una petición familiar, y si no tienes nada de eso, no puedes aplicar directamente a una visa de turismo. O sea, un permiso de trabajo. Yo no he visto un video suyo, era en referencia a nosotros los venezolanos, que no teníamos... Que había otras opciones. Si no era por el asilo político, podría ser otra opción. Bueno, una es la certificación laboral, y es una muy buena opción. Lo que tiene que ser es, no ser negativa, ser positiva, tocar puertas, escribir, y usted va a ver que Dios la acompaña, y le busca a alguien quien le ofrece empleo. ¿Ok? Tenemos las líneas muy llenas, vamos a la siguiente llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo Soto. Buenas tardes, abogado. ¿Cómo estás? Dios quiere que bien. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Ok, esta pregunta es esta. Yo vine aquí a Estados Unidos en 1994, y por una cosa familiar, que mi papá se me enfermó, salí en 1998. La primera vez que entré, nunca me agarró migración. ¿En qué mes del 98 se fue? En febrero. Ok, en febrero todavía no había empezado el castigo de haber estado acá un año ilegal de los 10 años, porque no fue efectivo hasta abril del año 98. Ok. Ok, entonces yo regresé en marzo, y en marzo sí me agarraron. Ok. Entonces, me casé, mi esposa es de aquí, ciudadana americana, hace 17 años. Ok. Tengo un hijo de 6 años. Ok. Entonces, a los colegas que yo he visto de usted, bueno, a los colegas que he visto me han dicho que no puedo, porque si salgo, si hago mi proceso consular para salir a Juárez, automáticamente me cae el castigo de los 10 años. No. Algunos me dicen que sí y otros me dicen que no. No, usted va a enfrentar, usted sí va a enfrentar un castigo de 10 años, pero hay un perdón para ella. Ok. Y el perdón su esposo la pide a través de la dificultad o penuria que ella sufriera, hipotéticamente, si usted no es dado el perdón. Ok. Eso lo que tiene que hacer es, en cuanto terminamos acá, llamar a mi número de teléfono, pedir un turno conmigo en privado. Yo lo llamo, o la misma muchacha con quien usted habla, le envía el contrato y ya lo empiezo a representar con respecto a la petición y el perdón provisional. ¿Y en cuánto saldría? ¿Y en cuánto saldría? Bueno, vamos a hablar de eso en privado. ¿Cuáles son los últimos cuatro dígitos de su número de teléfono? 96-23. 96-23. ¿Y su nombre? Jesús Salvador López. Jesús. Ok, muy bien. Gracias. Vamos a la siguiente semana. Buenas tardes. Les habla Eduardo Soto. Buenas tardes. Dígame, caballero, ¿por qué tengo el honor y el gusto de escuchar su voz? Gracias, igual. Estoy a su orden. Cuéntenme, ¿cuáles son sus preguntas? Yo soy Salvador, tengo CPS y quería saber qué posibilidades tengo de arribar a la residencia. Bueno, me imagino que usted lleva tiempo escuchándome a mí. Hay una cosa que se llama la certificación laboral, pero antes de empezar a hablar de eso, ¿qué familia tiene usted acá? Tengo dos hijos, pero tan pequeñitas. Ok, no lo pueden, no pueden pedir a papi. Bueno, ¿y usted tiene empleador? ¿Quién lo pide? Sí, yo exactamente hablé con él la semana pasada y dijo que se decuera a ayudarme. Bueno, perfecto. Yo lo que puedo hacer es, voy a apuntar ahora mismo los últimos cuatro dígitos de su número de teléfono y lo vamos a llamar, le vamos a enviar una lista de las cosas que tendrá que hacer esta persona con quien usted habló la semana pasada para que su certificación laboral sea una realidad y con el favor de Dios en un año o menos es aprobado y estamos aplicando a la residencia. Ok. Ok, ya tenemos acá los últimos cuatro dígitos 9905. ¿Cuál es su nombre, por favor? Enemías Martínez. Perfecto, lo estamos llamando, muchísimas gracias. Vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Santo? Sí. ¿Villatoro? Sí, sí, sí. Cuéntame, ¿cuáles son sus preguntas? Le habla Eduardo Soto. Mi pregunta es, yo quiero ir para El Salvador y tengo 3W, 3W hay y será que no voy a tener ningún problema de hacer un permiso de trabajo TPS. usted no podría tener el TPS si esos DWS hubiesen sido los 3 convicciones, porque con sólo dos delitos menores no podría renovar su TPS, cual me indica a mí de que de los 3, 2 tienen que haber sido desestimados o reducidos a infracciones que no eran infracciones criminales. Eso debería estar bien. De todos modos, esto, vamos a apuntar los últimos 4 dígitos de su número de teléfono para entrar en más detalles con respecto a esos problemas. El 8607, ¿no? Sí, sí. Perfecto, lo estamos llamando, Santo, gracias por haber llamado. Vamos a la siguiente llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes, les habla Eduardo Soto. Hola, buenas tardes. ¿Por qué tengo el gusto a escuchar su voz? Por Israel Navarrete González. Cuénteme, González. Sí, mire, este, estaba llamando, mire, yo tengo canteración de deportación, pero el abogado que tengo me ha dicho que no puedo calificar y el escuché los comentarios se oye muy bien, no sé si usted me puede ayudar. Bueno, habrá que ver cuántos años tienes acá. Perdón. ¿Cuántos años tienes en el país? Bueno, ya después de que me ha dado el abogado, ahorita tengo ya 19 años. ¿cuántos hijos tienes nacido acá? Tengo cuatro. ¿Y qué edad tiene el mayor? 18. Ok, a mí me parece que tienes un caso bastante fuerte porque cuando los hijos ya son mayores, teniendo un hijo, el mayor con 18, lo que uno tiene que demostrar para su cancelación de deportación es de que los hijos nacidos de uno acá sufrieron de una manera excepcional y teniendo hijos tan grandes, obviamente, ellos no solamente son nacidos acá, pero se han asimilado totalmente a esta sociedad. Entonces, ellos tener que acompañar a Papi en teoría sería una tragedia. Cambia de abogado, si usted quiere, me llama a mí, vamos a llamarlo, los últimos cuatro dígitos de su número de teléfono lo tenemos acá y es el 3163. Sí, sí, gracias, Márquez. Perfecto, ¿su nombre, doctor, González? Navarro de González, si no es él. Ok, Navarro, muy bien, lo estamos llamando, gracias por llamar, vamos a la siguiente llamada. Hola, Leona. Buenas tardes. ¿Qué hubo? Gracias por llamarme. Oiga, soy admiradora suya, soy María Isabel Lorenzo. Ah, gracias, gracias. Pero usted me pasó un mensaje que ha estado en la sala. Mire, yo tengo una pregunta que hacerle. Ajá. Yo tengo a mis nietos que él vino y a los ocho meses él tuvo una felonía aquí y él estaba abajo de un parol y lo tuvieron, no llegó a 90 días preso. me lo deportaron para Cuba y no le dieron chance a que le defendiera ningún abogado ni nada. Y entonces, eh, que, ¿cómo se puede solucionar eso para poderlo traer otra vez? Ok, ¿y cuántos años ya tiene en Cuba? Uno, cumplió el día 16. Ok, ¿y él tiene sus padres acá? Sí, lo que hay que hacer es poner la reclamación para él y cuando le corresponde su turno pedirle un perdón. ¿Qué tipo de felonía fue? Es nada, fueron con la novia que dieron un bolso la novia y de la novia